¿Qué es la cooperación internacional? A veces tiene un enfoque encaminado al desarrollo integral de las personas, pero también otras veces el enfoque va distanciado de ese punto. Y me pareció muy acertada la biografía, sobre todo porque muchos de los textos plantean las cuestiones que son hoy por hoy los tópicos, ejes de tensión de la discusión actual. La parte presencial también, creo que lo más legal de todo es la parte presencial, porque es la posibilidad no solo de llevar sus ideas, para poder contribuir con sus colegas, pero también de ver como que las políticas públicas son aplicadas, envolviendo derechos humanos en todo el Mercosul. Esta posibilidad de trocarlo de información, de conocimiento, de línguas, de cultura, es lo que torna el curso muy interesante. Las palestras nos traen la posibilidad de colocar en comparación lo que ocurre en nuestro país y por qué es diferente en otros, siendo que hay temas que son tan parecidos. Permite acceder como una comunidad de personas que tenemos sensibilidades afines, entonces uno encuentra realidades muy diferentes, pero a veces encuentra comunidad de sentido en los temas que va planteando. Ahora vuelvo a mi país con un nuevo lenguaje que yo podré, ojalá, compartir con mis colegas de trabajo. Me permitió realmente sentar las bases, las competencias, para lograr ese cambio de paradigma, hasta empoderar la población meta de nuestros programas de salud pública. Una cosa que tengo que decir, es que la redacción es tan poderosa, porque ahora tenemos un link entre los países latinoamericanos y los países caribbean. Y es un camino para nosotros para desarrollar y para ayudarnos con las mejores prácticas y buenas prácticas en el área de la humanidad. Y aseguramos que la gente se genera una mejor calidad de vida.